Para hacer el juego de las siete vírgenes hay que poner dos velas frente a un espejo y mirarse fijamente en él durante 60 segundos, como una cuenta atrás. Dicen que en ese momento tu reflejo te habla y te dice tu futuro. Uno, dos, tres. No quiero ni un lío, ¿te enteras? A ver si te enteras, chaval, que yo no estoy en la cárcel. Visítame. Pero no, capullo, eres tú, no te puedes meter en barrones. Lo que no pueden hacer es que deje de darle vueltas a esto. ¿Tú crees que yo soy gilipollas o qué? Suéltame, José. 58, 59, 60.